Venga, este 6 de diciembre te invitamos a votar por el no al corredor de Chapultepec. ¿Por qué? Muy sencillo, el corredor dicen que es cultural, eso es mentira. ¿Por qué? Porque no está proyectada ninguna actividad que tenga que ver con las artes ni con las ciencias. Después van a llenar ahí de tiendas, de cafés y además van a montar unos cines. Esto es un lugar comercial. Así que si tú crees que ese corredor debe de existir sobre un espacio público, porque es la calle en el cual si hay ganancias es para los empresarios y si hay pérdidas lo vamos a absorber todos en la ciudad, pues la verdad es que yo te voy a decir algo, es hora de modificar tu pensamiento porque el corredor cultural de Chapultepec es una tomada de pelo. Por eso, si eres de la Condesa, de la Roma o de cualquier colonia en la que puedas votar, acude el 6 de diciembre a decir no al corredor de Mancera, no al corredor cultural Chapultepec.